Hola amigos, hoy vamos a hablar de la importancia del calibre 22 en la supervivencia. Muchos podrán objetar el bajo poder de parada que tiene este pequeño calibre, pero tenemos que tomar otras circunstancias que lo hacen muy favorable en la supervivencia. Y vamos a enumerarlas, porque las ventajas que tiene son muchas. Primero, el calibre 22 está dividido en varios modelos. Modelo, por así decirlo. Tenemos el 22 corto, el 22 long, eso los vamos a dejar aparte. El más común, 22 long rifle, los que puede haber punta cobreada, punta sólida de plomo y punta hueca. Y los de alta velocidad, o los de, se les denomina hipervelocidad, pero de nada que ver, o sea, a ver cómo lo explicamos. Son Calires 22 con puntas más livianas, que desarrollan mucha más velocidad. Por lo tanto, tienen un agregado un poco más de energía al llegar al blanco. Aparte, tienen trayectorias más tensas y es posible utilizarlos a, podemos llegar a decir, con mucha precisión a 150 metros. Por supuesto, estamos hablando con un arma larga de buena calidad y usando una mira al menos fija de 4 aumentos. Y hay algo que ya se ha estudiado y, bueno, ya se ha comprobado también. Que, por ejemplo, dos disparos bien colocados en una secuencia rápida con proyectiles de alta velocidad con punta hueca, son tan efectivos como un disparo calibre 38. Estamos hablando de dos disparos en alta velocidad con punta hueca. El tema es que la punta hueca provoca un efecto traumático muy superior al de una punta sólida. Por lo tanto, el shock que producen dos disparos en rápida secuencia es equivalente a recibir un disparo de un calibre 38. En lo que se refiere a la caza, con un 22 nos podemos proveer de carne, de pluma. Y no estamos hablando solamente de animales de pequeño porte. Estamos hablando que, por ejemplo, en los esteros, o sea, el calibre que se utiliza por autonomía es el calibre 22 para cazar capibaras que pesan. Incluso llegan hasta más de 40 kilos, tapires. Pero, a ver, estamos hablando de gente que tiene muy buena puntería y sabe dónde colocar los proyectiles. Por lo tanto, si uno va a cazar, sabe que tiene que colocar los proyectiles en lugares determinados. No sólo para que el animal no sufra, sino para que no lo perdamos. Un animal herido que huye va a ser muy difícil de arrastrar, más cuando son pequeñas presas. Una liebre a la cual se le pegan las ancas traseras, muy fácilmente se puede arrastrar y la podemos perder. El animal va a morir igual, pero va a sufrir en vano. Si un disparo colocado en el cuarto delantero, a la altura de los pulmones y el corazón, en el cuello o en la cabeza, es una muerte rápida y no vamos a desperdiciar un animal. En el caso, por ejemplo, de pequeños mamíferos, hasta 40 o 50 kilos, tenemos la misma opción. Disparo en el cuello, en la cabeza detrás del oído y a la altura del corazón, pulmones y grandes vasos. Que no morirá inmediatamente, pero tampoco va a ir muy lejos. Pero ya estábamos hablando de animales un poco más grandes. En lo que se refiere a animales de dos patas, la cosa no cambia mucho. Los disparos tienen que ser bien colocados y todo depende de la posición en que estemos y si el objetivo en realidad es una presencia hostil. En YouTube, por este video, no voy a poder explayarme en cuanto a la defensa contra otro ser humano, porque indicar dónde impactar con los proyectiles y demás haría que este video sea levantado. Por otro lado, por líneas privadas, si alguien quiere que nos explayemos más, bueno, háganoslo saber y todas las dudas que tengan van a ser aclaradas. Pero repito, no lo puedo hacer por YouTube porque el video va a ser levantado. Eso no les quepa la menor duda. Bueno, sigamos. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene el calibre 22? La cantidad de munición que podemos llevar en pequeños espacios. Lo que nos ocupa una caja de 50 tiros calibre 9 milímetros, podemos llevar más del doble en el mismo peso y en el mismo tamaño de un calibre 22. Y ya estamos hablando mucho, estamos hablando de 150 proyectiles. Una caja de 500 tiros de calibre 22 ocupa prácticamente el mismo espacio que una caja de munición de escopeta con 12 cartuchos. En este sentido, la ventaja que nos da el calibre 22 con respecto a otros calibres, aparte, es un calibre que uno lo puede conseguir en cualquier lado. Cualquier pueblo que vaya, cualquier ciudad, incluso negocios de campo, tienen una cajita calibre 22. FM, no sé. La marca no sería demasiado importante porque con 5 tiros ya uno sabe dónde pega. Los proyectiles de alta velocidad, de muy alta velocidad, con cabezas más livianas, uno tiene que hacerse una pequeña escala, incluso con una ayuda a memoria. ¿Por qué? Los proyectiles de muy alta velocidad, tipo por ejemplo el Stinger o el Yellow Jacket, van a tener un punto de impacto más alto que una munición estándar. Por lo tanto, si a 100 metros la munición estándar pega en el centro, si nosotros usamos la misma métrica, el proyectil va a salir alto. Entonces tenemos que saber y tenemos que tener una ayuda a memoria para saber que si usamos munición Stinger, el proyectil donde yo tengo graduado el centro de la mira, tengo que bajarlo, por ejemplo, 5 centímetros. Para que dé en el mismo lugar, porque su trayectoria es mucho más tendida y la velocidad de llegar al blanco es mucho más rápida. Por eso no le da tiempo a la caída. Por supuesto que los proyectiles que son muy livianos, a más de 150 metros empiezan a caer rápidamente por efecto de la gravedad. Bueno, ¿qué otras ventajas tiene el calibre 22? Aparte de ser un calibre muy popular, fácil de conseguir, económico y las armas que lo disparan también, tiene otra ventaja y que es que lo podemos complementar con otra arma económica, un pistolón, por ejemplo, 12 chico, 14, o del 12 chico también es compatible con el 410 Magnum, que son calibres de perdigones, en los cuales si nosotros vamos a transitar por zonas donde hay ofidios, serpientes, esos pistolones nos sirven para supervivencia, porque con un calibre 22 tenemos que tener muchísima puntería para acertarle un disparo en la cabeza a una serpiente que está muy cerca de nosotros y a punto de atacarnos. En cambio, con un pistolón tirando al punto es suficiente como para dejarla fuera de combate. Aparte que a algunas personas les puede resultar repugnante, pero la carne de serpiente es rica, es magra y es una fuente de proteínas muy buena. Siguiendo con esto, entonces tenemos un conjunto que se compatibiliza, que es un calibre 22 y un cartucho 12 chico o 410 Magnum, que se complementan muy bien. Y con el calibre 22 no nos va a defraudar, no nos va a defraudar. Vamos a tener elementos como para defendernos, como para conseguir comida. Y a nadie le gusta que la apunte con un arma, por más que sea un calibre chico. O sea que tiene también su efecto disuasivo. Hay armas de excelentísima calidad, que incluso asemejan como si fuera un arma larga de grueso calibre. Por ejemplo, el de Waison Military Police, que es igual a un fusil de asalto, pero es de calibre 22 y es un arma que se aguanta todo el maltrato que le puedan dar. Muy usada en tiro práctico. Como acá por decreto no se podían utilizar armas semiautomáticas más allá de calibre 22, ahora bueno, se ha relajado un poco el tema y permiten carabinas, o sea, mini carabinas en calibre 9 milímetros, que también es bueno. Pero bueno, sigamos con el tema del calibre 22, que es lo que nos está importando en este momento. Esas carabinas son indestructibles, tienen excelente puntería y le pueden poner todos los artilugios que quieran. Una mira láser, una mira de punto rojo, una mira holográfica, incluso también pueden ponerle en los riles picatines que tiene por todos lados, un telemetro láser que les dé la distancia exacta del blanco, lo cual le dará la noción perfecta para saber dónde hay que poner el retículo de la mira para acertar. También, si queremos algo más barato, tenemos cientos de carabinas, desde las brasileras, desde las de CZ, de fabricación nacional, bueno, son todas usadas, pero si fueron bien mantenidas y con una buena revisión y mantenimiento son excelentes. Carabinas Salcón, carabinas Maeli, carabinas Venturini, esas son de fabricación nacional que se consiguen a precios económicos y son de muy buena calidad. Por supuesto las tiene que revisar un armero que les den garantía de lo que están comprando y bueno, y de ahí ir al polígono, empezar a tirar tiros y ver si tiene algún defecto. Revisar las estrellas, las miras, que no tengan golpes, que el caño no tenga golpes y bueno, una vez que el arma esté en condiciones, excelente, es una perfecta arma de supervivencia. Otras carabinas que tenían una fama, no mala, pero de regular para abajo, son las Norinco, sin embargo demostraron que eso fue un error. Tienen excelente precisión, son totalmente de acero y se bancan lo que vengan y escupen lo que le pongan en el cargador, así que tampoco van a tener problema con eso. Tienes varios modelos, desde cerrojo a semi-automática. Yo recomiendo semi-automática, porque en un caso de defensa, las probabilidades de salir indemnes en una situación de ese tipo va a ser con un arma semi-automática, no con un arma de cerrojo tiro a tiro, eso desde ya. Las de tiro a tiro pueden tener más precisión, pero en este caso, los disparos no van a ir a más de 150 metros, como mucho, y ya estamos diciendo que es un poquito excesivo. Bueno, creo que acá le damos por terminado a este punto. Si ustedes tienen alguna duda, por favor, les pedimos que en el lugar de los comentarios nos pregunten lo que necesiten sobre el calibre 22. Si quieren alguna reseña de otro calibre que ustedes piensen que le puede llegar a servir en la supervivencia, o qué tema ustedes quieren que tratemos, por favor, háganoslo saber, háganoslo saber en comentarios. Si les gustó el video, denle un like, porque eso nos ayuda a nosotros a seguir tratando este tema tan importante que tiene que ver con el preparacionismo en castellano y en nuestro querido país, Argentina. Un abrazo amigos y hasta el próximo video.